Ante el próximo inicio de la veda electoral, la secretaria del Trabajo Liliana San Martín Castillo informó que el programa de seguro de desempleo será de los que permanecerán vigentes, pues entran entre los temas de excepción según la ley electoral. La funcionaria estatal informó que dicho programa no se verá suspendido, sin embargo pudieran tener algunas limitantes, por lo que están a la espera de que les confirmen por parte de las autoridades electorales cómo se estaría llevando a cabo el manejo del programa. Una de las salvedades que tenemos en excepciones de la ley es el empleo, entonces estamos solamente por confirmar que efectivamente no haya ninguna suspensión porque pues aplicamos en la excepción que se mantenga, es correcto. Recordo que la naturaleza del programa es que una persona que quedó desempleada involuntariamente, es decir, lo despidieron, vuelva a colocarse en un empleo formal. Mientras eso sucede, se le apoya de manera económica durante dos meses. Hasta el momento suman ya 3.200 los beneficiarios los que han solicitado su seguro de desempleo, los cuales han recibido la remuneración económica de 3.500 pesos mensuales hasta por dos ocasiones. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.